Pretty cute, pretty cute, pretty cute, pretty cute, pretty cute, pretty cute, pretty cute Soy un bombón, quiero ayudar, tengo el poder de curar Pretty cute Si hay un ostaje, no lo saltamos, no nos va a parar Somos chicas duras aunque nos vistamos, con el uniforme escolar Todos los peligros que logramos siempre superar Más calor, más poder, nos harán, nos harán, alcanzar Es lo mejor de ti, yo lo mejor de mí, ¿a quién le importa? Un error, porque la majestad, tras una puerta que la risa tiene abierta, sin temor Ella nos va a mostrar, la vida en todo su esplendor Venga, vamos allá Pretty cute, pretty cute, pretty cute, pretty cute, pretty cute Lo debemos hacer Bon, 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 quiero ayudar, tengo el poder de curar Pretty cute, pretty cute